¡Hola, hola, hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. No sé si hoy día tocaba hacer Chisme Sumo, pero mi mamá me mandó a hacerlo. ¡Anda, Chisme Sumo! me dijo. Pero hoy no tocaba, ¿no? Creo que se quería deshacer de mí. Igual acá les traigo las calientitas de estos días. Vamos a empezar con este chisme que está dando vuelta a las redes. Resulta que las Kardashian están en problemas. Problemas de millonarios. Pues la Kim se va a divorciar del Kanye West. Porque no ganó las elecciones. Eso te pasa por no ser presidente. No, no, mentira. Algo más serio. Dicen que la engañó. Y nosotros decimos, ah, bueno, pues no. Está bien que lo deje. Pero el Chisme está que la engañó con una persona pública que todos nosotros conocemos. Imagínense que dicen por ahí que no está seguro, pero el cuerno le engaño fue Jeffree Star. Sí, el del maquillaje, chicos. Entonces, una fuente muy cercana a ellos declara esto. Ahora que Kim me está haciendo por fin esto, siento que puedo contar lo que he sabido durante meses. El divorcio no es una sorpresa. Kane se está juntando con un gurú de la belleza muy famoso. Gurú de belleza masculina. Y mucha gente del entorno lo sabe desde hace tiempo. Y encima el Jeffree pues pone, estoy ready para la misa del domingo. Se va a ir a misa junto con el Kane. Otro escándalo en la familia Kardashian es que la Kylie dejó de seguir a la Rosalía. Aparte que también dejó de seguir a Jeffrey. Entonces es un punto para nuestras mentes sucias. Y seguir pensando de que sí hubo engaño, ¿no? ¿Qué pasó con la Rosalía? También tiene que ver con hombres, chicos. Dicen que la Rosalía estaba haciendo una colaboración con el Travis, que es el novio de la Kylie. Pues a ella no le gustaba mucho esta situación. Estaba como celosilla. Y la dejó de seguir. Ese es el cuento. Pero también el cuento viene de que la Kylie estaba depurando gente en su Instagram. Y solamente sigue como a 27 personas. Entonces lo más cercano. Si tal vez la Rosalía no es cercana a ella. En fin, cosa de millonario, chicos. No está muy claro. Ahora sí, para todos los amantes de Cha-Cha, pues parece que la Charlie y el Chase están dándose besos en las Bahamas. O cuando estuvieron ahí. Salió esta imagen y decían, ¡Esa es la Charlie con el Chase! Pero lamento decirle, chicos, que no son ellos. Esa va ni con el novio. Así que sus ilusiones, otra vez en el piso. Lo siento. Pero le preguntaron a Noah, ¿qué onda con la gente que se va de viaje y a las Bahamas? Dinos tu opinión. Dijimos que DM uno de ellos. Sí. Dijimos que, yo, ¿quieres viajar a las Bahamas? Oh, sí. Están deslizados por supuesto. El Noah protegiendo a la familia. Vamos con las nuevas incorporaciones del chisme, sumo los nuevitos. ¿Se acuerdan del chismesazo de la Mayite que engañó a su novio Anthony? Pues ella explica que no estaban juntos en ese momento y que tampoco fue un engaño, que no pasó nada. Cuando pasó lo de video, creo que se filtró mucho. Ustedes me tiraron de mala mujer, de malagradecida, de infiel, de todo me dijeron. Pero lo que muchos de ustedes no sabían era de que ya más o menos hace un mes mi relación se había terminado. Porque veníamos teniendo ya muchos problemas y pues decidimos cada uno tomar su tiempo, tener cada uno su espacio. Por eso ustedes se dieron cuenta que yo pasé el fin de año en Estados Unidos. Anthony pasó acá. Otro punto, el video filtrado. Pues muchas personas vieron lo que querían ver, lo que les iba a generar más contenido, lo que les iba a generar más amor. No fue un beso. Literalmente lo que yo hice fue armar mi cabeza aquí. Mi amigo lo que hizo fue ponerme la mano y pues me quedé así. Ya estaba pasando un poco de tragos, ya tenía sueño porque ya era un poco tarde. La verdad que no logro ver mucho en esa imagen. Sé que se acercan, pero no se logra ver más. Así que Mayita, niégalo hasta el final. No sigan mis consejos. Otro que va a entrar ahí que tal vez ustedes no lo conozcan porque yo tampoco lo conocía, pero vamos a hablar de él rápidamente. Para que sepan nomás cómo se comporta la gente que llega a ser famosilla, resulta que este joven, que unito, enseña el lenguaje de señas en TikTok. Y vio que una chica pues estaba haciendo el lenguaje de señas y explicando del tema, y él la corrigió porque se estaba equivocando en algunos puntos. Él hizo un dúo sin faltarle respeto, hasta que este tipo Dan Fuentes, que está verificado, empezó a amenazarlo, diciéndole que borre el video, que le está faltando respeto a su amiga, que le va a hacer perder sus seguidores, que él tiene mucho poder. Y uno como que, ¿qué? Y este se cayó de cabeza. Obviamente la gente sin ser seguidor de Kiyunito empezó a defenderlo. Fueron a su perfil y pues el muchacho este, el poderoso, ya había bloqueado los comentarios porque le estaban funando. Hasta otra chica, que también compartía agencia con este poderoso, puso, a mí me puso qué asco y estaba en mi agencia, pero ya no. Al final, él nunca salió a hablar, pero la chica a la cual corrigieron, pues salió a disculparse y le dio la razón a Kiyunito, que lo que él estaba corrigiendo, sí, sí estaba bien. Entonces el otro armó un lío con las púmulas. Y lo pongo para que sepan a quiénes siguen. Vamos con las notas súper rapiditas. Resulta de que estaban chipeando a Kenia con Sebas. Entonces Sebas hizo un dúo para aclarar que solamente son amigos. ¿Y por qué decían esto? Porque él le comentaba y le ponía like a muchas de sus publicaciones. Estaba interactuando con ella. Pero la verdad es que Sebas interactúa con todo el mundo. No sé si se han dado cuenta. Otros a los cuales están chipeando y creo más en este chipeo y en esta relación. Mitch y Eddie, que se llevan súper bien y están compartiendo videos hasta ahora. ¿Qué pasará después? Resulta también que Legna estaba publicando Día de Borradores y publicó uno con Rufas. Al cual Rufas respondió, te gusta como te miro. Y ella como que ya párale, chico. Ya vas a empezar de loco. Si sigues así, yo no voy a subir borradores contigo. Le advirtió. Y Elian abajo. ¿No les pasa qué viejo shit? Elian. Otra cosa que está para reírse es que en un video de Alex, pues confundieron a su amiga con Brianda. Y le ponen, al principio pensé que era Brianda. Súpera la, güey. Qué flojera. Sí, solo nos reímos mejor. El que nunca tuitea ni comenta nada. Pero el que sí tuiteó y nos quedamos sorprendidos fue Iker. ¿Qué puso? En fin, pensé que eras mi amigo. ¿Por qué puso esto? Lo que pasa es que él tenía, no sé si una relación, así como relación, pero estaba como que entrándole, ¿no? En el enamoramiento. En la conquista de Steffi. Estaba ahí haciendo sus méritos para ver si terminaban en algo juntos. Y pues parece que lo atrasaron. ¿Y quién? Su amigo Nico. Pues lo ven compartiendo mucho más con ella. Y ya la gente empezó a comentar. Igual, etiquetan a Iker en sus videos cuando están juntos. Y él ya dice, ¿pueden dejar de etiquetarme en esto, por favor? Sí, chicos, no lo hagan. O sea, ya es suficiente. Me imagino que lo ve para ti, para que lo estén etiquetando. Igual le dijeron a Iker, oye, mano, como que tú muy lento ibas, te tardaste un poco. Pero él pensó, lento, pero seguro. Y no, pues así no pasó. Las acusaciones contra Ricky siguen. Yo de él no hubiera puesto eso de exponerme 24 horas ni nada de ese videíto. Porque la gente sigue hablando de él. Y aquí una chica, llamada Imbania, cuenta su experiencia y lo tilda de agresivo. Ricky Annal es una persona con problemas de autocontrol y agresividad. Lo invité a una de las convivencias de las que yo organicé. El trato fue solamente pagarle los vuelos redondos de ciudad a la del evento y de regreso. Al terminar el día del evento empezó a exigirme que le pagara lo de los transportes y las comidas que había utilizado ahí. Obviamente yo me negué porque pues no fue el acuerdo que llegamos. Y no solamente me pedía eso. Además me pedía 10 mil pesos por haber asistido a mi evento. Todo eso acusándome de que yo había ganado más de medio millón de pesos, lo cual es totalmente mentira. Intentamos llegar a un acuerdo, pero no se pudo porque se empezó a aportar de una manera muy agresiva, en postura amenazante. Y además muy grosero todo eso en frente de mi papá y de Audrey. Yo sé que Ricky no está bien, yo fui testigo. Audrey, yo te creo. Bueno, la verdad es que caras vemos, actitudes no sabemos. Además las cosas con Audrey todavía sigue. Después de que ella dijo que iba a sacar más pruebas y él sigue hablando, Ricky le responde, no de manera directa. Pareces estar muy segura de lo que dices. Ten cuidado porque con un tema tan delicado no se juega ni se manipula. Así que ¿por qué mejor no nos cuentas cómo según tú fueron los hechos? Porque solo estás dejando cosas al aire, mejor se aclara. Tú también cuéntanos tu verdad, tus hechos. Estamos para escuchar. Estos días pues explotó internet cuando estábamos viendo a Bryce bailando todo de lindo como siempre. Y de pronto sale Jimena Jiménez. ¿Y nosotros qué? O sea, ya había explotado Jimena cuando colaboró con Brent. Todo el mundo decía, ¿de dónde lo conoce? Y ahora que lo ven con Bryce, que es muy cercano a Addison, una de las tiktokers más famosas. O sea, esos chicos son famosillos. O sea, sí. Y que Jimena esté compartiendo con ellos. La verdad es que sus fans estuvieron muy contentos. A mí también la verdad me alegra mucho cuando pasan este tipo de cosas. Me emociona. Y como dicen, no necesita de escándalos para sobresalir. El problema vino cuando le hicieron dúo a Jimena. O sea, Emilio le hizo un dúo. Y todo el mundo pues empezó a decirle que era un dúo innecesario. Que se quería colgar de la fama de Jimena con Bryce. Que no los habían invitado. Ahí están los comentarios en los videos. Pero también hubieron comentarios defendiendo a Emilio diciendo que él ya conocía a Bryce. Y que él ya conocía a otros tiktokers estadounidenses. Igual las dos partes estuvieron bastante felices. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que se estaban colgando? O que ya se conocían. Por eso hizo el dúo. Yo la verdad no recuerdo ningún video de Emilio con Bryce. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Cuando son temas de amor. Esta sección se llama que la voy a extrañar. A la 2 me le preguntaron. ¿Qué te parece Libardo? A ver, ¿te gusta? ¿Qué opinas de Libardo? Dices. Que es un niño muy guapo. Y que... Nada, es muy buena onda. Solo lo he visto creo una vez. Creo que sí lo he visto una vez. Y es muy buena onda. Fue muy buena onda. Muy chido. ¿Te gusta Libardo? No, qué rollo. Solo estoy opinando y... Todos podemos opinar quién es guapo. Pero no necesariamente nos tiene que gustar para algo más. Además la 2 me está diciendo ahora que está contenta, feliz, relajada. Siento una tranquilidad. No sé, es una paz. Una... Que... No tengo nada. O sea, nada. O sea, soy muy tranquila. Igual nunca van a dejar de vincularla con Kevlex. Resulta que Kevlex hizo un video donde dice la canción que se enamoró. ¿No? Ustedes ya saben lo que pasó en una cosa así. Y le ponen Dome, el dúo. Dome, sin miedo al éxito. Dome, vamos, tú puedes. Dome, te toca. No creo la verdad que la Dome haga dúo ni nada. Mientras tanto, Kevlex sigue poniéndole like a sus fotos. Pero dudo que haga el dúo. Si hace el dúo, me paro de cabeza. Mientras tanto, Rod Contreras está en Monterrey. Y los fans están esperando de que se acerque a Dome. Pues que se vean. Para ver si solucionan las cosas. Además, no pueden faltar los tweets. Este año me toca ser feliz. Sea como sea. Con corazoncito. Con lágrimas en los ojos estoy escribiendo. Siempre voy a estar para ti. Ay, qué romántico. Vamos con la sección. Cuno, papi, cuno, cutu, plak, cutu, plak, cutu, plak. El cuno sin polémicas 2021, papi, cuno. De verdad, sin polémicas. Ahora está hablando bien de Nahuel. ¿Se acuerdan que él decía que no, que era un falso, que solamente quería fama? Eso lo dijo el año pasado. Y ahora ya no, que es un chico muy lindo. Escúchenlo. ¿Cómo fue compartir con Nahuel? Ah, la verdad es que Nahuel es una persona muy buena. Nada más que pues. No sé. Mucha gente como que habla de él como si lo conocieran. Cuando en realidad no. Y no es malo. Y no sé por qué no lo. Porque luego se lo critican tanto. Él quiere paz y amor este 2021. Le preguntaron por los tatuajes que tiene y por la S que se hizo de Santi, ¿no? Porque no creo que fue de Samuel. Estoy confundida. ¿Cómo fue? Cuando yo me tatué esta S de aquí. Me la tatué porque realmente estoy enamorado. Pero pues obviamente creo que ya todos sabemos, ¿no? Que hemos tenido nuestros altibajos. Entonces, afortunadamente siento yo que estamos muy bien. Y pues Santi se pasó con el tatuaje que se hizo en la cara con mi inicial. Entonces siento yo que tengo que hacer algo igual de bonito, ¿saben? Yo la verdad prefiero no tatuarme ninguna inicial. Imagínense después cambiar la S. La tendré que cambiar como B. Después tengo que ponerle un gato. Porque ya no se va a poder modificar ninguna letra. Muy complicada esa situación. Vamos con la sección PRI-B. Quédate aquí para ver a PRI-B. A mí me escribieron diciéndome de que Ralf y Amaranta ya habían confirmado. Entonces yo respondí. No, la verdad es que no han confirmado. Pero con los videos ya es suficiente. Ahí Amaranta pone que una chiquita de metro sesenta pues domina al chico. Que en este caso sería Ralf. Que es un punto para confirmar. Y además ya están compartiendo más tiempo juntos y hasta hobbies. Recuerden que a Ralf le gusta mucho editar. Y Amaranta pues está prestándose para esto. Entonces ya son como una relación. Aún falta el beso, como dije. Y así ya todos nos quedamos tranquilos. Una que le quiso hacer una broma a Orson fue su amigo Daniel. Donde Orson le preguntaba la hora. Y este pues le dijo. Sí, mira acá tengo hora. Y el fondo de pantalla era Brianda con Orson. El Orson se hizo loquillo pues. Como que él no lo vio. Yo aquí tengo la hora hermano. 10.50 efectivamente. ¿Quieres que le enseñe? No, y si te creo. Y si vives. El Orson hizo la de Shakira. ¿Pueden creer que por fin le vamos a conocer una pareja alibardo? Porque si todo va bien con la persona que él dice que está hablando. Pues muy pronto tendrá relación. Esa persona con la que estoy conversando me gusta. Me gusta. Me parece muy atractiva esa persona. Muy interesante además. La verdad. Qué bien. Me parece perfecto. Porque era de los pocos que faltaba para tener una relación. A todos nos toca. Un video que está siendo viral por internet. Es el dúo de los clones de Darian y Jan. Todos esperando que Jan y Darian le hagan dúo a estos chicos. Que si la verdad ahí están personificando. Pues no. Que son ellos. Y el amigo de ellos, Juan, le escribe. ¿Me estás diciendo que hay un multiuniverso? Además, es una buena forma de ganar seguidores. Por otro lado, ya no hay más rivalidad entre las fans del Team Privé y las fans del Team Ken. Ya hay paz y amor entre ellos y los chicos están alegres. ¿O no, Jimena? Se pelearon. Los fandoms de Privé y Team Ken ahora son compas. Y la verdad me gusta porque siento que los de Privé son muy buena onda. ¿En serio? Sí. Jan también está pues conforme. Me están preguntando que qué opino de la tendencia de Privé y de Team Ken. Bueno, en lo personal, si les oyen esto, no mantengo una... O sea, no me hablo con nadie. Pero lo bonito de esto que me parece es que como fandom, pues la gente está evolucionando, sinceramente. O sea, de pasar, de echarse Heidi y comparar de quién es mejor que quiera a manden, a que se junten y hagan cosas así. Está de verdad, desde mi perspectiva, los felicito. Y Darian no se queda atrás. Mejor así entre fandom no se ataquen. Ojalá pase esto con el fandom de Nicole y el fandom de Darian. Porque le están criticando ya que Nicole dice que para mucho tiempo con la gente que conoce a Jan y a Darian. Vi el video y yo respondí en el video diciéndoles que, bueno, los chicos colombianos, Miley, Bardi y los demás, Amaranta, pues ellos ya conocían a Nicole. Es más, Amaranta, pues nunca fue tan amiga de Jan con Darian. Y la única, pues que conoció Nicole cuando fue a la otra casa fue a Marian. Y ella es la única que era como de prive y que se vino para este lado a compartir con Nicole. Y no lo veo mal, ¿ah? Pero la gente le está diciendo que sí, Nicole, tú quieres estar cerca de Jan. Yo particularmente no lo creo así. ¿Qué creen ustedes? Además, la verdad es que Jan y Darian están súper tranquilos juntos. Y que si no comparten mucho con las otras personas es porque ellos quieren compartir y están en su momento de estar juntos solo ellos. En algún momento, pues, ya querrán estar con los demás. Además, tiene que cuidar a Darian que está embarazada. ¿Estás embarazada, Darian? Creo que sí. ¿De quién? ¿De los reyes? ¡Ja! Se la creyeron. No, mentira, no. Ella misma dice que no. No, que no les dé ningún infarto. Todavía. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y también otro canal de YouTube que puedes ir a ver y a visitarme. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias.